Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta, ¿Quién será el papá? Una madre es condena más, que no guarda pena Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Te estoy olvidando de esto que hoy dejas Y quieres cambiar Que en la aventura que tú ya verás Será tu cariño y nunca saldrá Qué bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Me he enamorado Me he enamorado Y no sé cómo decirle Que le amo tanto Oh Carita de ángel Que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida Hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada Esa mirada Puro más Y me ha robado el corazón Yo te vi Te vi Te vi Y tú me enamoraste Te vi Te vi Y como me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi Te vi Y como me gustaste Te vi Te vi Y tú me enamoraste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón En el arbolito En el arbolito De la vereda De tu casa Escribí Te quiero Con el nombre De los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito Por tu amor Me tienes loco, loco Loquito Ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el arbolito De la vereda De tu casa Escribí Te quiero Con el nombre De los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito Por tu amor El amor El amor Ya lo había atrapado así Él venía escapándose De los fracasos de amor No te abrí No te abrí Que tú fuiste a conocer A esa bella mujer Que te enamorarías así Una familia nada más Él quería formar Con dos angelitos Una nena y un varón En su sueño se ilustió Cuando menos lo pensó La traición lo sorprendía Y la traición lo sorprendió Él se mató Por una muchacha Que rompió su corazón Soñaba con tenerla Pero nunca lo logró Y todo su sueño El viento lo llevó Jamás se ha marchado Él se mató Él se mató Con una muchacha Que rompió su corazón Yo soñaba con tenerla Pero nunca lo logró Y todo su sueño El viento lo llevó Jamás se ha marchado Y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos Después que papá murió Nunca supe nada más Ni una carta Ni un adiós Solo sé que mi mamita Aquel día nos dejó Me has contado por ahí Que te fuiste por amor Con aquel que te quería Dijo a tus hijitos No La tengo en vida A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Te he enseñado tanto Que acordarte de ti Me provoca tanto Y cómo es esta vida Cómo empiezo a olvidar Y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender Hacer ese amar A quien da todo por ti Nadie te enseñó Que en el amor El que para con traición Te quedas sola Y sin amor Y sin amor Ayer Ayer Me juraste Que cambiarías Pero como siempre Era mentira Yo volví Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a llorar Vas a llorar No te perdonaré No volveré El tiempo atrás Porque jamás Vas a cambiar Y tarde Vas a comprender Que no es un juego El amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará Tengo un corazón Tengo un corazón Que está cansado de llorar Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Sufrir de amor Me tienes a tu ser Toda mi vida Tú la tienes a tus pies Me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más No puede más No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor No será que estés a mi lado Para demostrarte Que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Te crees que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marili Oh Marili Oh Marili 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 Oh Marili Oh Marili Oh Marili ¿Cómo olvidarme hoy de ti? Oh Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Me dices que te vas Que ya no puede ser Que te tengo por olvidar Que ya no te tendré Que te vas Que te vas De mi A quien le contaré Mis sueños de volar Con quien voy a reír Con quien voy a llorar A quien Le contaré de mi Si yo ya he cambiado Y no conseguí Recuperar tu amor Y tenerte aquí Quizás sea el destino Que no seas para mi Una vez más me toca Llorar y sufrir Dime Dime que de si a ti Dime que puedo hacer Si siempre me toca a mi En el amor perder Dime que de si a ti Dime que puedo hacer Si siempre me toca a mi En el amor perder Amigo Yo se que estas pensando en ella Y que te haré amar Si te tocaría perderla Así es Ella es mi princesa Y es más Me casaré con ella Nos amamos Desde que los conocimos Nos juramos de amor Y que estaríamos siempre unidos Como duele En el amor El engaño La amarga verdad La trampa Y ser traicionado No más asustes Que me quieres decir Sé más claro Y dime si se trata de mi Sé muy bien Que tu la amas cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser Ayúdamelo Si ella era mía Como se me voló Llora un corazón Llora un corazón Que no te puede olvidar Porque olvidarte a mi Difícil 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 Para mi Por qué olvidarte a mi Por qué olvidarte a mi Difícil Para mi A ti A ti No puedo O Otra vez Había pensado Que mi soledad Ya se había acabado Que llegó El amor verdadero Que te llena de ilusiones Y te llena de sueños Pero otra vez Ya me han lastimado Y me han destrozado A este corazón Pero otra vez Ya he confiado Y me han lastimado A este corazón Llora corazón Llora Llora Sufre 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 De dolor Llora un corazón Y es por culpa De tener a tu amor Llora corazón Llora Sufre 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 De dolor Duele un corazón Y es por culpa De tener a tu amor Quince días van Que yo estoy aquí En la pancita de mamá Ella no sabe bien Si me va a tener Yo la veo muy confundida Se encerró en su cuarto Se escuchó su llanto Se lave nerviosa Todo el día Se lave nerviosa Se lave nerviosa Yo la hago cosquillita Para tanto su pancita Para ver si le robo Una sonrisa Me he convertido en un problema Para la pancita de mamá Para la pancita de mamá Quiero que sepas Que te amo mucho, mucho Y pase lo que pase No quiero verte llorar No quiero un juguete No quiero una cuna Lo único que quiero Es el amor de mamá No quiero un juguete Me portaré bien No traer problemas Escúchame, ve Ya me cansé Extrañate Esta tarde a tu casa Te hallaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la plástica Y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y entre comillas Pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Y cuando ella está mirado Más me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Y tan solo con un beso De mi no queda nada, nada, nada Te tienes loco enamorado Por tu amor Vivo plasando Que nunca me deje de querer Te tienes loco enamorado Por tu amor Vivo plasando Que nunca me deje de querer Tengo de confesar Que no te puedo olvidar Que no puedo calmar Mi dolor Me hice dueño de tu vida De tus sueños De tus noches De tu amor Tengo que confesar Que calme mi ansiedad Es el dueño de tu almohada Y de tu cama Y es frente de tu inocencia Fue este fuego que quema Que se metió en mis penas ¿Cómo olvidar Aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar El sábado? Yo a la tarde a las seis A escondidas A escondidas A escondidas A escondidas A escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar Y no te puedo dejar de querer Quiero pensar Que esta noche Volverás Como lo hacías ayer A mi lado Pero esta vez Pero esta vez Me ganó la realidad Y yo sé que estás con él Y me has dejado No, no, no lo puedo entender Qué ha pasado Qué ha pasado Qué nos ha pasado No, no lo puedo entender Qué ha pasado ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué te tuve que conocer? ¿Por qué me tuve que enamorar? Si yo no sabía que hacía sufrir y llorar ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar En tu vida que juguete más Me rechonaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 no me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos, escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia de edad para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia de edad para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Maldita la necesidad Juan 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 mamá por las noches se va a trabajar Una noche más que la deja con él Con su papá que no es su papá La luz del enjuardo ya se apagó Una niña reza que no ente otra vez Como todas las noches que se mete en su camada Y la amenaza que nunca diga nada Por favor no me toque más No va que estoy llorando, ya no me haga más daño Hace poco en la tarde le conté a mamá Si usted me toca y no me quise escuchar Como siempre nadie la escuchó Otra historia más de esa canción Que está dedicada para todas las niñas Que por una busada no recuerdo que no Que cobarde que saqué Que placeres puede tener Abusarse de una niña Que en mi amor la me ofrece Que cobarde que saqué Que placeres puede tener Abusarse de una niña Que en mi amor la me ofrece Tú me podrías pasar Tú eres la culpable de todo Que me estoy enamorando Que te estás enamorando Culpa de tus enojos De tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín Del dulce aroma del jazmín Me has cambiado la vida Recuperé la alegría Pasar contigo en la calle Lo haría todos los días Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Me podría pasar Tú eres la culpable de todo Que me estoy enamorando Que te estás enamorando Culpa de tus enojos De tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín Del dulce aroma del jazmín Me has cambiado la vida Recuperé la alegría Pasar contigo en la calle Lo haría todos los días Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Con solo besos en la boca Con solo besos en la boca Con solo besos en la boca